Hola amigos como están bienvenido a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a hacer directos de plantas versus zombies a facebook con la aplicación de turnip esta aplicación se encuentra en play store y es totalmente gratis una vez que tengamos instalada en nuestro teléfono vamos a pulsar sobre ella y nos va a llevar a esta parte de aquí aquí nos vamos a registrar con un correo electrónico una vez que hayamos hecho esto vamos a pulsar en transmite ahora que dice en la parte de abajo una vez aquí vamos a pulsar en establecer transmisión aquí vamos a escoger un juego que queremos transmitir en este caso vamos a pulsar en plantas versus zombies 2 ponemos en siguiente aquí vamos a agregarle un título y una descripción a nuestro directo una vez que le hayamos puesto título y descripción a nuestra transmisión vamos a irnos a la parte de abajo que nos dice agregar miniatura vamos a pulsar en el recuadrito de la imagen y aquí vamos a agregarle una imagen a nuestra transmisión como podemos ver aquí tenemos la opción de agregar la imagen que nosotros deseamos pulsamos sobre la imagen que queremos agregar y vamos a esperar a que la imagen se cargue una vez que la imagen se haya cargado vamos a pulsar en siguiente aquí nos sale las opciones para transmitir en la plataforma que nosotros queramos en mi caso voy a pulsar en Facebook y aquí nos dirige a nuestro perfil de Facebook y vamos a poner en continuar como pueden ver aquí nos dice qué página quieres usar con Turnip y vamos a seleccionar la página en la que queremos hacer nuestra transmisión una vez que hayamos elegido vamos a pulsar en siguiente aquí vamos a leer lo que dice qué puedes hacer con Turnip una vez leído todo esto y aceptado vamos a poner en listo como pueden ver dice vinculaste Turnip a Facebook pulsamos en aceptar y ya tenemos agregada nuestra página de Facebook a Turnip como pueden ver aquí tenemos la página de Marilink Gaming esta es la página en la cual voy a hacer el directo una vez hecho esto vamos a pulsar en siguiente aquí le vamos a dar permiso a la aplicación para que tome fotos y grabe videos aquí vamos a pulsar en mientras la app está en uso a todo lo que nos pregunte para poder transmitir el video una vez aquí vamos a ir al recuadrito morado que tenemos en la parte de arriba que dice comenzar a transmitir y vamos a pulsar sobre ella y nos manda a esta parte de aquí aquí vamos a activar en la parte donde dice Turnip para que pueda grabar la pantalla del celular una vez hecho esto vamos a volver a esta parte de aquí y ahora sí vamos a pulsar en empezar a transmitir aquí dice deseas iniciar una grabación o transmisión con Turnip vamos a pulsar en comenzar ahora esperamos que cargue y como pueden ver aquí dice haz clic para comenzar a transmitir eso quiere decir que una vez que pulsemos en el circulito que tenemos en esta parte vamos a estar transmitiendo en vivo este juego en Facebook en la página que ya escogimos como pueden ver ya el juego se carga automáticamente bueno amigos así es como pueden transmitir Plantas vs Zombies a una página de Facebook yo no puedo pulsar sobre este círculo porque una vez que lo haga dejaré de grabar este video bueno amigos así es como pueden transmitir Plantas vs Zombies a Facebook espero que este video les haya gustado y nos vemos en una nueva oportunidad